En relación al desarrollo de las actividades de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria, el 8 de abril del 2020, acordó aprobar lineamientos de acción, entre ellos la adaptación de la educación no presencial de la universidad, el desarrollo de trabajo remoto de los servidores administrativos y la autorización de sesiones de consejo de facultad de manera virtual, entre otras. Todo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En esta oportunidad queremos orientarte en los recursos que nos ofrece la plataforma Google a través de nuestro correo institucional y la ayuda generada por DUTIC para facilitar la interacción en el aula virtual, una ocasión propicia para utilizar al máximo los beneficios de la conexión digital que fue elaborada por nuestros profesionales UMSA. Para acceder al aula virtual, introduce en tu buscador de Google la palabra DUTIC. En la nueva plataforma actualizada de DUTIC contamos con la ayuda para los docentes, ayuda a estudiante y una aplicación DUTIC para apoyar el uso de las aulas virtuales, la cual se podrá descargar desde este enlace. En el portal de tutoriales a docentes contamos con tres soportes, gestión, diseño de aula y evaluación. En el portal DUTIC de tutoriales del estudiante, contamos con un soporte para ingresar al aula del estudiante, recuperar contraseña, cambiar contraseña y resolver las tareas. Si tienes la necesidad de comunicarte y coordinar temas laborales, trabajos académicos y gestiones administrativas, Google nos ofrece Hangouts Meet, una plataforma gratuita de videoconferencia que permite hacer videollamadas de hasta 30 personas. Nos dirigimos a la parte superior derecha de nuestro portal de Google y ubicamos el icono con fondo verde y una cámara. Para acceder a una conferencia o iniciarla, le damos clic en el más, le ponemos el nombre que sea necesario o requerido. Una vez ingresado, asegurémonos de que el micro y la cámara de nuestro dispositivo esté activa. Procedemos a presionar el botón de unirnos ahora. A continuación, nos aparece una ventana emergente, donde podemos copiar los datos de acceso y copiárselos a través de WhatsApp o cualquier red social que nosotros dispongamos para comunicarnos previamente antes de iniciar nuestra conferencia. Además, podemos añadir personas desde nuestro correo institucional, tan solo mencionando el nombre o si en todo caso tenemos el correo de la persona a la que queremos invitar. Recomendamos estar atento a la señal abierta de TV UNSA o a través de su página en Facebook, donde se expondrá alineamientos con el desarrollo de temas académicos. Permanece en contacto con tus docentes y compañeros a través de las redes sociales a fin de consolidar una correcta comunicación y así puedas abordar tus trabajos oportunamente. Queremos finalizar este mensaje invocando a la comunidad agustina y sociedad a seguir contribuyendo en la prevención y control del COVID-19. Yo me quedo en casa.